De acuerdo con autoridades de protección civil estatal, esta semana estará presente el cuarto frente frío de la temporada, lo que propiciará temperaturas bajas en toda la entidad, principalmente en la zona alta en municipios como Tetela del Volcán, Ocuituco, Tlalnepanta, Huitzilac y Tepoztlán. Según las autoridades, en los últimos días el termómetro ha descendido hasta los 7 grados centígrados y se espera continúa así en las siguientes horas. El pronóstico marca que no se esperan lluvias hoy ni mañana, sin embargo las autoridades envían un exhorto a la población para tomar precauciones y evitar enfermedades respiratorias, tales como mantenerse abrigados, no exponerse a cambios brusos de temperatura y consumir alimentos ricos en vitamina C. Para Noticieros El Regional informó Miguel Ángel Provisor.